Que no me pierda, que no me pierda, que no me pierda en la noche, que no me pierda Que no me pierda en la noche, que no me vuelva en el vino Que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío Que no me pierda en la broma, que no me duerma en el vino Que no me encuentre confundido, en el canto del que aduna y que solo juega conmigo Que no me pierda Que en el aplauso indiferente, esa gente que aparenta conmigo, no, no Que no me pierda En un mundo que no entiende, haya vendido en su alma y sentido Que no me pierda en la tarde, que no me vuelva vencido Que no me pierda en la noche, que no me pierda en la noche, que no me pierda en la sombra Que no me pierda en la noche, que no me pierda en el vino Que no me duerma en el broma, que no me pierda en el vino Que no me pierda en la duda, que no me duela vencido, no, que no me pierda convencido En el llanto del que miente y que ya empeñó su destino, como dice Belén Que no me pierda en el aplauso indiferente, esa gente que aparenta conmigo, no, no, no Que no me pierda en la noche Que no me duela vencido, la vida vale la pena, si aprendo a hacer el camino Que no me pierda, que no me pierda, que no me pierda Muchas gracias